Música ¿Estás a favor? Maestro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Feliz día de la independencia Feliz día ¿Por qué te autoconvocaste hoy? Mirá, yo sé de qué partido sos vos y respeto a todos Pero ¿sabes qué? No podemos seguir asimando, no podemos No se puede seguir con la grieta, basta Exacto, primero y fundamental, no se puede seguir con la grieta Basta Basta, tal cual, cortémosla con la grieta, pero sentémonos todos a hablar Claro, una gran mesa de diálogo Sí, claro Exacto, ¿y sabes qué? Y me gustaría que vos, la nata, que lo admiro No tendría problemas Que lo sentemos todos No tendría problemas Y ¿sabes qué? Y digamos, basta, se terminó Tal cual Y dejemos de pensar a ver quién gana, quién pierde Porque tenemos que salir de una vez No puede ser, que estemos siempre en ese culo de botella Pero ¿sabes qué? Me encanta que me estés preguntando esto Y vos, que entiendo y respeto tu postura, ¿eh? Respeto a todos Gracias Te respeto, pero me encantaría que, digo Jorge, la nata Que es un tipo que... Sí, como podríamos decir Eduardo Feynman Exactamente Sí, sí Como te puedo decir Víctor Hugo Morales Tal cual, tal cual Basta, porque perdemos todos, ganamos todos Tal cual No lo entendemos Ahora, para el Mundial vamos a estar todos acá Claro Para el Mundial vamos a estar todos acá Pero para hacer mierda al país Estamos uno de ese lado y otro del otro ¿Me entendés? Entonces me encantaría Te juro que me pondría feliz Que un tipo como Eduardo Feynman Que también admiro Sí Vos sabés que yo con Eduardo, por ejemplo Me escribo WhatsApp Tengo la mejor, ¿eh? Pero sí es un tipazo Sí Seguro Y estoy seguro que vos también Pero me encantaría un día escuchar en Radio Mitre Sí Que te inviten a vos Los trajimos a Guasora Exacto, ¿no? Y que vos los invites a ellos, ¿eh? Yo no tengo problema Pero te lo digo de verdad ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Gustavo, no tengo problema Dale Estamos en esa misma... Con esa misma idea Pero... Ayer lo dijo la vicepresidenta, ¿eh? Basta de esto porque no se puede más Está bien Lo que pasa es que sabes que... Yo creo que los dirigentes se tienen que mañar en humildad también Totalmente Totalmente Pero sabes lo que pasa Cuando le estás tirando Yo no soy... No voté este gobierno No lo votaría, ¿no? Pero tampoco la vicepresidenta puede estar tirando en contra del presidente Bueno, por eso la cena Y por eso se mañaron en humildad Ya, basta, basta Terminémosla Lo tienen que resolver urgente Terminémosla Y ojalá, te repito, me encantaría ver eso Me encantaba Feliz día de la independencia Y muy buenas palabras, loco Gracias Gracias Gracias, gracias Gracias Muy bien, Gustavo Muy bien Muy bien Como anda Música 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 Música